El tiempo cambia, si hay una constante hoy en el mundo global es el cambio. Es lo único que se permanece, el cambio. Es correcto. Ahora, no hay que cambiar por cambiar. Hay que saber hacia dónde debo cambiar. Y eso es justamente donde la estrategia o la visión estratégica o la innovación estratégica, como la llamamos nosotros en el Tecnológico Monterrey, en el Centro de Familias Emprendedoras, planteamos, ¿verdad? Cómo voy modificando. Te comparto algunos datos adicionales. Adicionales, por ejemplo, el 66% no cuenta con un consejo de administración o un consejo consultivo por encima del director general o quien dirige la empresa, el fundador. Y esto está relacionado al estrategio, ¿verdad? La capacidad de la empresa. Entonces, la toma de decisiones está basada o fundamentada solamente en el dueño o en quien dirige la empresa, pero no en una toma de decisiones enriquecida que permita ver ese futuro y ese camino hacia la continuidad. Entonces, son datos. Otro elemento fundamental, por ejemplo, es el consejo de familia. El consejo de familia, que si quieres te digo que es un consejo de familia, ¿verdad? Sí, 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 lo sabemos, pero el público seguramente no lo sabe. El consejo de familia es, se reúnen los accionistas familiares o no familiares, pero que tienen que ver con la familia o con la empresa, para discutir los temas de la empresa que afectan a la familia. Por ejemplo, políticas de empleo. Es decir, a un miembro de la familia le voy a pagar y entra a trabajar en la empresa. ¿Le voy a pagar igual? ¿Le voy a pagar más? ¿O no le voy a pagar porque trabaje en la empresa familiar? ¿O dónde le voy a meter en función de qué talentos? ¿En qué puesto le voy a meter? ¿Va a trabajar ahí solo por ser parte de la familia? ¿O va a trabajar en un perfil? Sí, claro, por supuesto. Que se depone a la vacante de la empresa. Poner a la suegra a lavar los baños, digo, sí, ya tiene plan con maña, ¿no? Sí, tiene razón, o sea, finalmente, esas son las cosas que tienes que... Son de las cosas, ¿no? O sucesión. Políticas de dividendo, plan de sucesión, quién va a dirigir la empresa en el futuro. Ese es un asunto muy delicado. Entonces, todo eso se resuelve en un consejo de familia. ¿Y quiénes enteran en el consejo de familia? ¿Solamente los de la familia o alguien que está ajeno a la familia que coordina el grupo? Solamente, bueno, usualmente hay un facilitador. Por ejemplo, yo te puedo decir que soy facilitador de varios consejos de familia. Qué broncas, son de ser dificilísimas. Es apasionante, es apasionante. En medio de las broncas, de las grillas, de las... No, porque, bueno, la familia trae sus cositas, ¿no? Bueno, se combina mucho las emociones. No es lo mismo si un hijo se equivoca en la empresa, ¿verdad? Comete un error, no es lo mismo decirle al hijo o se equivoca en la familia que decirle a un empleado. Entonces, nosotros decimos que en la empresa familiar la mecha es más corta. Entonces, las emociones... Pero justamente el consejo de familia es un espacio donde las familias se profesionalizan y pueden tener las conversaciones difíciles, por ejemplo, las acciones, de una manera correcta. Entonces, cuando la familia aprende a comunicarse de una manera correcta y adecuada y tener estas conversaciones difíciles en un espacio que no es la empresa y que no es la sala de mi casa, ¿verdad? Es decir, en un espacio controlado con un facilitador donde hay herramientas y pueden tener esas conversaciones. Entonces, profesionalizo a la familia. Claro. Y avanzo hacia la continuidad. Y aquí déjame decir que aunque estoy diciendo todos estos datos, la empresa familiar es mucho mejor que la no familiar. Es decir, la empresa familiar sobrevive mucho más que la no familiar. Y hay todos estos datos de que una empresa familiar de la primera a la segunda generación desaparece el 70%, es decir, ya solamente sobrevive el 30% y de la segunda a la tercera ya solamente queda el 10%, el 2 entre el 10 y el 13%, depende del estudio. Pero si pensamos en las no familiares, Eduardo, no sobrevive ni el 1% después de 60 o 70 años. Es decir, la capacidad que tiene la empresa familiar de sobrevivir es mucho más alta que la no familiar, a pesar de todos estos datos que yo estoy diciendo aquí, porque quieren mantener ese patrimonio y ese legado en las generaciones. ¿Qué más tienes por ahí? Otro dato, ahorita que hablábamos de sucesión, que este sí es muy impresionante, el 86% no cuenta con un plan de sucesión. En otros estudios está demostrado que la empresa familiar, si cuenta con un plan de sucesión, su probabilidad de pasar a la siguiente generación se incrementa en un 70%. Entonces, no contar con un plan de sucesión es, que no es sencillo porque en nuestra cultura latinoamericana también es un tema tabú. Un plan de sucesión piloteando. ¿Verdad? Estás, ya me quieres sacar de la empresa. Ya me quieres enterrar, se te hace tarde. Exactamente. Y entonces, nuestro trabajo es justamente plantear que no debe ser una cuestión de muerte la sucesión, sino que es un proceso de transición, donde lo más importante es compartir todo el conocimiento, toda la red de contactos, todo ese activo intangible que tiene el empresario familiar y que lo puede pasar a la siguiente generación y que le dé una ventaja competitiva enorme. Pero si no se hace ese trabajo de transición, entonces se pierde. Y dicen, pues si se muere fulanito que llevaba la empresa, ya no voy a poder, la empresa desaparece. Y tenemos todos estos aspectos. Y en un plan de sucesión de lo que se trata es de eso. La sucesión se compone de tres cosas. Una es el poder transmitir quién va a dirigir la empresa, es decir, la parte administrativa. Dos, la transmisión de las acciones, es decir, no solo es en manos de quién va a quedar la propiedad. Y tres, la transmisión de esa red y capital intangible, que son conocimientos, redes. Entonces, ahí yo recuerdo un empresario familiar que llega con el banquero, el hijo, y dice, oye, vengo a que me des la tasa preferencial de intereses que tenías acordada con mi padre. Y entonces el banquero le dice, no, fíjate que ya cambiaron las políticas, las condiciones del banco, ya no te puedo dar esas condiciones. Entonces, mentira, no habían cambiado las condiciones. Lo que pasa es que el papá, el banquero, perdón, confiaba en el papá. Sabía quién era, no en el hijo. Entonces, si no hay un proceso de transmisión de esa red de contagiados, en este plan, se pierde esa ventaja. Entonces, en una sucesión tengo que pensar en esas, en el plan, bueno, tengo que pensar... En cómo se opera. En cómo se va operando, cómo transmisión de la empresa intangible. ¿Cómo se aterriza? ¿Qué decisiones difíciles necesito ir tomando en la empresa familiar? ¿Qué más tienes de...? Por ejemplo, existe una visión compartida de futuro en la familia empresaria. El 49% no tiene esta visión compartida. Esto es fundamental porque el primer paso, siempre que hacemos en un consejo de familia, es que los accionistas familiares estén de acuerdo en qué quiere significar la empresa para el futuro. Y entonces, aquí puede haber empresarios que digan, mira, para nosotros queremos ser una familia emprendedora, empresaria, donde podemos generar distintos negocios relacionados o no con el negocio matriz. O hay otros que son más conservadores y dicen, mira, nosotros queremos crecer solo con negocios relacionados en la empresa familiar. O si queremos permitir que los nueros, los hieros, etcétera, puedan ser accionistas de la empresa familiar. Y otras familias que dicen, no, esto solamente se mantiene entre hermanos o en línea con sanguínea, por ejemplo. Claro. Entonces, pero tienen que ponerse de acuerdo, tienen que dialogar y plantear una visión de esa generación para prevenir los conflictos futuros hacia la siguiente generación. Entonces, tener una visión compartida de futuro es fundamental, tanto en el ámbito de familia, de empresa y de propiedad. Otros datos, los miembros de la familia se pueden comunicar de forma efectiva. El 55% nos dice tiene problemas para comunicarse de una manera efectiva. Y aquí es uno de los grandes trabajos que hay que hacer, como decía hace rato, el poder facilitar y trabajar con las familias para que mejoren esta capacidad de comunicación. Casi en una empresa familiar la comunicación lo es todo. Si no aprenden a comunicarse de manera correcta. Y este es un trabajo que tienen que hacer desde que la siguiente generación se está formando. ¿Y eso ayuda al facilitador? El facilitador en un consejo de familia promueve y lleva la sesión de tal manera que la comunicación se dé de una manera correcta. Y es un poco una contención hacia esas emociones y trabajo que se dan en los consejos de familia. Porque hay herramientas, es decir, no es un trabajo, si se requiere una preparación, hay que llevar casos, hay que llevar videos, hay que acercarle herramientas a las familias en las que puedan facilitar este trabajo. Otro dato, por ejemplo, bien importante, son mecanismos para compartir el conocimiento e involucrar a las siguientes generaciones. ¿Tú crees que estás haciendo? No, a mí no me interesa. No, hay que ir a datos que no quieren seguir. ¿Es muy común? Es muy común. Yo tengo yo quiero mi propio espacio, a mí me pagan lo que tengan que me dencia y me voy al diablo y ya no quiero saber nada de esa empresa. Es correcto, ¿verdad? Y entonces el 52% no tiene mecanismos para involucrar a la siguiente generación. Y esto se va haciendo desde niños, ¿no? Nosotros que trabajamos en el Tecnológico Monterrey, en el Centro de Familias Emprendedoras, te puedo decir que cerca de la mitad de nuestros estudiantes proviene de empresas familiares, de familias emprendedoras. Entonces, a diario convivimos con siguientes generaciones que, como dices tú, algunos de ellos dicen, yo no quiero estar en la empresa familiar, no me interesa, etc. No les calienta el giro de la empresa, pues están hartos. Sí, pero fíjate que cuando les decimos que hay un patrimonio y que no necesariamente tienen que trabajar en la empresa, sino que pueden formarse como buenos dueños, como buenos accionistas. Como que ya les va gustando la idea. Como que ya les va gustando la idea y que la empresa familiar puede apoyar sus proyectos individuales. Ah, bueno, ya les gusta más. Les gusta más. Porque además así es. Muchas empresas familiares dejan fondos para la creación de nuevos negocios. Pero profesionalizas a la empresa si entregas la dirección a un buen director, sabiendo que tú serás un buen dueño si escogas un buen director al enfrente de la empresa. Exactamente. Yo te quiero decir que nosotros en el Tecnológico Monterrey, quizá nuestro principal diferenciador en nuestra escuela de negocios es que buscamos formar buenos accionistas, buenos propietarios, buenos dedos, no solo buenos administradores. Gracias. 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 Gracias.